¡Suscríbete! ¡Yo que sé! Por lo pronto vamos a hacer este El siguiente, creo que será Un nivel de los Hall de la Fama Returto de Blue Planet Creado por UFO ¿Se llama el autor? Sí, UFO Como los UFOs de los Silent Hill Por ejemplo, o algo por el estilo UFO, ¿vale? Sí, UFO Este es un nivel Que por lo visto requiere mucho Bad Tracking Mucho Por lo tanto Vamos a dar vueltas como cochinos Aquí No es un nivel muy duro Tengo entendido, salvo en eso En el Bad Tracking Y es un nivel largo Así que Vamos a ver Lo bueno es que tiene video guía de Dogget Así que Si hay algún objeto clave que me pierda O algo Y más o menos he notado que he investigado todo Le miramos la video guía Dogget Y ya está Vemos dónde está el objeto clave Lo que nos queda para investigar Y procedemos con ello No es un nivel Especialmente disfrutable este Ofa Baje ante ese tiempo pero Ha dado igual Menos mal Una roca Una roca habrá aquí, ¿no? Ah, pues no Lo que hay son Los dos primeros caminos Hay Es un nivel super primerizo este En TRL, eh Todo hay que decirles Es el veintipico Parece una cosa así Es un nivel de los primerizos primerizos este En la página Y ya Ya os digo Va a ser un nivel largo, eh Pero Creo Que de dificultad No es un nivel difícil Salvo en el tema de la exploración Backtracking y todo eso De hecho A lo mejor se nos complica una puta barbaridad Con laberintos y cosas así Creo que no hay laberintos Pero no lo sé, no estoy seguro Lo bueno es que hoy Hemos recuperado Un ritmo normal de TRLS Después de Haber pasado por Zil Después de haber pasado Por el nivel nuevo De torne de Resurgence Después de haber pasado Por el nivel de Astraf Aunque el nivel de Astraf No fue largo Y me gustó mucho el de Astraf La verdad Pero Hostia, el de Resurgence A lo tonto me duró como 8 horas En total O sea No es ninguna broma El asunto con el de Astraf Eh, con el De Danilo Rocha Eso Con el de Danilo Rocha Vale, no es ninguna puta broma La cantidad de horas que me duró Lo currado que está Tengo que decirlo también Y la putada que nos supuso El nivel de la mansión también También O sea También No por ser un nivel de mansión No por ser un nivel de mansión Sino por ser un nivel oculto Salvo si modificas todos los secretos O si coges todos los secretos Eh, eso Bueno Sí, estamos ante un nivel que parece no tener una texturización muy compleja Una geometría muy compleja Una geometría muy compleja Mejor dicho Lo cual Hará más fácil investigar Además que este TRL Es este nivel Es este nivel Y punto No revisitas otros niveles Ni nada También ayudará a eso No, ya os digo que después de Phil Yo creo que cualquier nivel de autor que hagamos será más fácil Ya además Ya hemos hecho los niveles de Otto Hemos hecho el nivel de Ion Eve Si, Ion Eve Eh, Blue in the Blue Meganivashi También lo hemos hecho De las Fortres de Yoshi An Odyssey 2012 Eh, de Hiren Castle De Yoshi Que ese también era bastante complicado Bueno, nos quedan Por supuesto Bastantes niveles duros Eso no lo dudéis Pero bueno Hemos sacado adelante unos cuantos Al Adventure Como olvidarnos An Adventure Que también fue un nivel Super duro Más que nada El segundo nivel El tercero Solo A ratos Ya pero no Hay una cosa que hicimos super bien En An Adventure tío Y fue coger uno de los secretos En concreto Que nos daba la MP5 Y un montón de municiones Eso Porque en ese nivel de autor Teníamos munición limitada MUY limitada Además O sea que Estuvo genial la verdad Eso por nuestra parte Eh Tenía munición MUY limitada Vale, sí Usé el 12 Para investigar y tal Pero es que si no Como coño Me paso el nivel Un nivel de Autogman Adventure tío Con la punta del De la polla o que? Porque vídeo Ya no había Así que en fin Hay que tirar de estrategias Si es posible tío Si es Posible No siempre es posible No siempre es posible No se si podemos De hecho Si, vale Solo para investigar eh No... Como siempre os digo Solo que bueno Hay gente que no me... O no me cree O no se En fin Hemos cogido el secreto este No se cuantos hay Tendría que mirarlo En la... Videoguía de Dogget eh Voy a mirar por aquí Un poco con el 12 Pero voy a tener que mirar la guía Mira... De repente me he quedado sin opciones Así que ni nada más Voy a mirar la guía ya Paso de perder más tiempo A ver... Y así miro... A ver cuantos secretos hay... ¿12? Yo... Vale... Déjanos la folión, vale... Minuto uno... No... Está... ¿Ves? Me la he dejado en algún lado tío... Míralo... Está en el inicio del nivel tío... Está en el inicio del nivel... A ver si... Vale... Se activé el 12 bien... Pensaba estaba por aquí dentro pero... No... Me la dejé en el inicio... Empieza bonito el asunto joder... Ya me he dejado un objeto clave nada más empezar... ¿Está por ahí arriba? No puede ser... No me fijé bien... Sí... Creo que está por aquí arriba... Bueno... Sí... Sí que podríamos mirar la ruta con el 12... Si fuera necesario... No... No va a ser necesario... No... Aquí... Aquí es... Aquí me dejé el objeto... No sé en qué punto exacto... Pero es por aquí... ¡Ay mi madre! Hostia... La escopeta... Tengo miedo... Que a lo mejor el trampa se embarcara aquí... O alguna cosa rara... Creo que no las hay... Pero yo que sé... Hemos empezado muy bien... En términos de armas... Hemos cogido dos ya... No hay nada que ayude contra las momias... Pero... Ya ves tú... Me da igual... Uy, 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 uy... Joder... Aquí estás... Al autor... Le encantan los escorpiones... Por lo que veo... Este autor creo que solo tiene este nivel... Por cierto, eh... No tiene nada más... LOL... Hay un ninja por aquí... En el nivel de Trailer Room... También habían bastante ninjas... Sabía yo que iba a hacer la animación... De sacar la... La espada... No ha soltado nada... Ups... No... No ha soltado nada, no... No ha soltado nada... Este nivel... Gozo de bastante tranquilidad... Porque... Tiene video guía... Y de Doggett, además... Así que... Vamos muy bien... El nivel... Ya digo que... Si o si, eh... Cuidado... Hay mierda... Seguirá por arriba, ¿verdad? El nivel dura... Y doce secretos tiene... Por cierto... Este TRL, eh... Doce... Wow... Doce... Aunque hay uno de ellos... Que no tiene nada... No me acordé de poner el móvil a cargar... Tu... 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 Ui... No me acordé de poner el móvil a cargar... Cu... no me encierra ni todo... con eso no montaba... ¿Cuál escalera es eterna? Ahora llevamos Road to 2400 niveles Llevamos 2361 Siempre y cuando no hayamos llevado las cuentas mal ¿Secreto? No No, pero es que ahora se viene en Marzo el One Room Challenge al principio, wow Competición que en principio... Vamos a tratar de ir haciendo en directos Capaz que no mito nada más de TRL hasta ahí, no lo sé Pues gracias Gracias autor por poner esa munición de UCI ahí De momento el backtracking no es tan bestia como pensaba Bueno, ya lo habrá, ya lo habrá De momento no parece que lo haya Están apareciendo los ninjas de muy buenos sitios Cero problemas para matar a los ninjas Yo Últimamente en cada TRL que juego hay cuerdas, tío Joder Bueno, estas son fáciles, eso sí Arriba, ¿no? Hombre, hombre El típico secreto No es un secreto Ha soltado las UCI, es un escorpión, wow No es nada normal eso Os lo prometo que eso no es normal, wow Que suelta municiones aún, pero un arma, wow ¿Qué haces tú, compañero? ¿Qué haces tú? ¿Te intentas hacer un chulo conmigo? No te va a funcionar Oh, fuck Con los ninjas Vale, ahí arriba Para volver de algún lado Estoy mirando, a ver Si aquí arriba hay algo, ¿sabes? Pero de momento parece que no Bueno, si me dejo cosas, pues Mala suerte, a ver, no sé No me... Eso Por qué las columnas Vale Pues están saliendo muy bien las luchas contra los ninjas Me siento orgulloso de mí mismo ¿Qué haces tú? A partir de aquí te repito de que si hay mucho bad-tracking se nos dejamos cosas. A partir de aquí te repito de que si hay mucho bad-tracking se nos dejamos cosas. Y ni siquiera es un secreto, joder. Que cutre tío. O sea que este tipo de cosas solo te hacen perder el tiempo la verdad. Pero claro, yo que se que hay solo munición de escopeta. Este ya empieza a ser otra cosa. Sí, sí, sí. Hay muchos sitios que me voy a estirar ahora. ¿Qué haces? Niña tonto. Bueno, exploremos. No sé. Vale. 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 Me extrañaba que hubiera salto tan duro tío. Esto no es steel, tío. Vale, pero... Parece que no tenemos que venir aquí ahora. No. Esto es por más adelante. Vale. Ahí... Ahí... Ahí tenéis una prueba de lo del bad-tracking. Porque si no tenemos un objeto adecuado, pues... Venir aquí es inútil. Que no pasa nada Yo ya lo comenté al inicio del vídeo Que aquí va al tracking Pero a la bestia había No pasa nada Otra cosa si no me lo espero Bueno, en un nivel nuevo puedes esperar cualquier cosa, eso sí Mantenemos la escalera allá atrás Claro, me podría haber fijado desde aquí abajo De lo de la estrella, pero no ocurrió Voy a subir por la escalera allá A un arriesgo de que no sea por ahí, pero bueno No, 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 no Vale Pues sí, sí era buena idea subir por aquí Camera de abajo también hay algo Pues por aquí también hay algo Vale, es para objetos nada más otra vez Pero al menos no son florecitas de mierda O calaveras y esas cosas No, 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 no Esos son estratos movibles No sé dónde podrían ir A ver si hay alguna marca o algo Si no, es que no voy a saber qué hacer Joder, me vinieron los dos encima a la vez Vale, hay que colocar un cartucho también A ver por aquí Ah, dos cartuchos Espero que sean Los dos cartuchos diferentes entre sí Que no hay marcas para las estatuas, tío Eso no me gusta Podrían ir en cualquier lado Me tenéis mirando la videoguía para esto Si no me puedo volver loco Buscando las estatuas hacia cualquier sitio Pero bueno, de momento Como hay una ruta por ahí también Voy por aquí No, no, no Ups No, espérate Hay otra ruta aquí Mira, hay algo allí Un trozo de cartucho, quizá No Esta no la tengo, creo No sé cómo Coño Que te subas ahí, cojones Ahí, eso Vale No quería Hacer un milagro tampoco ¿Sabes? Ah, perfecto He venido aquí para absolutamente nada Muy bien Como odio Cuando se desliza así Que empecé a deslizar Se metió un salto Derectamente Es en plan What? Deslízate Coño Eso Joder Vale 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 Voy a tener que mirar la videoguía Para ver cómo se mueve esto O ver qué es lo siguiente que tengo que hacer Que todo puede ser No creo que Tendríamos que mover Los bloquecitos No tiene ningún sentido La arrastras La empujas Y ya está Increíble Increíble Tío No me lo puedo Puto Creer Tío No tiene sentido No tiene sentido Tío En fin Ni siquiera tenías que moverla de sitio Solo tenías que arrastrarla Y llevarla de vuelta a sitio Y ya está Y la otra estatua parece que no hay que hacer nada con ella ¿No? Pues vale Que te imagínate si no Tenemos que estar aquí media vida Abreguando dónde va la estatuita De los cojones Y eso no mola Y eso no mola Me gusta perder tiempo Tío Por esas cosas Coño Tío Me acabas de despistar Cámara de los putos huevos Me acabas de despistar Cámara por favor Vale Rompí dos jarrones Sí pero Coño Mientras mato a un enemigo Un poco de consideración Puedo Puedo ver ya Yo cuánta puerta hay aquí Buf No parece que el nivel No está tan mal Pero claro Tener más tracking es excesivo Y no sé Pero parece que el nivel No está mal No está mal No está mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay muchas puertas Alguna se tiene que haber abierto Ah vale Sí, aquella Perfecto Esto es algo Parece que hay unidas Imagino ahora ¿No? Sí Ah bueno Esto es sencillo Esto es bastante sencillito Después de lo que pasamos por Zil Tío Todo sabrá poco Ay mi madre Lo de Zil Era demasiado Era demasiado Lo de Zil Era demasiado Era demasiado Era demasiado Pues algo se habrá abierto otra vez al coger esto si no tengo que buscar la forma de seguir esa puerta estaba abierta antes vale, se ha abierto algo, sí solo que me estoy liando un poco porque no sé si es esta la otra zona por la que no fui y encima no hay cámaras enseñando apertura de puertas ni nada y al estar las puertas o lejos o bajo el agua no están sonando al abrirse eso tampoco ayuda es que me parece que es el otro lado por el que lo fui vale, dame un segundo y lo compruebo ves, esa zona no era, era la otra por aquí no he ido, vale queda igual que haya pulsado el otro palanca vale, ya ves tú vale esta zona parece que será un poco cansina pero es bastante sencilla bastante, bastante nos podemos relajar desde luego que sí ahí está la puerta que se abrió muy bien y por aquí habrá algo más que hacer luego retrocederemos otra puerta y así consecutivamente todo el tiempo, así hay momentos en los que en los que sí que se vuelve un poco más complejo el escenario geométricamente pero tampoco llega a unos límites muy bestias vale ya vi por dónde era y no era ahí por aquí vamos a ver mira, esto es un poquito lo minas en atlas esta zona, tío con la roca incluida y todo pero no la canción ha sonado a destiempo a lo mejor aposta a la zona de la canción así no sé yo igualito de las minas en atlas esto, wow que bien pues está mejor el nivel de lo que pensaba hombre por supuesto no es un super nivel ni nada pero no sé no sé es un nivel clásico decente no sé me gusta yo soy más esta clase de niveles me gusta aunque haya mucho atracking pero bueno a esto estoy muy habituado ya y encima si tenemos video guía y todo me gusta lo que . No me quedé sin bengalas Ah, mira la... Hizo un flipmap en la palanca Ha levantado estos bloques aquí para poder subir Un flipmap, entonces Si recarga la partida ¿Se quita el flipmap? No Vale, no está bugueado ni nada, perfecto Mira, hay una estrella ahí Ah, no, coño, me confundí, no hay nada Solo soy un poco imbécil Pues sería extraño ver la estrella ahora de todos modos Lo más normal sería ver otra palanca, de hecho Para otra de las puertas atrás Un trozo de cartucho más También lo veo prematuro Hostia Vale, eh... ¿Me queréis cruzar sin más? ¿Saltando? Saltando, vale Yo esta parte es súper pesadita de hacer, pero bueno Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Por qué te... me haces dara? Ah, claro Que giré el joystick mal y por eso giró en el aire Vale, vale Y luego habrá que volver haciendo lo mismo, imagino Me conviene tirarme por ahí, ¿no? Esto me recuerda al Palacio de Midas también, esta parte Me parece que se ha querido inspirar un poco en algunos niveles de... de los juegos originales Más que nada el Tomb Raider 1, por lo que veo Ay, qué rico, tío Que aquí no está lo de los... Lo de los pasos avanzados En los niveles clásicos eso se nunca puede estar, de hecho Otra cosa que estaría guay, tío En cuanto a futuros niveles por ir haciendo Sería... Ir completando los que me queden del año 2015 Que no deben de ser muchos Guau, qué menudo nivel La saga de Hardcore Project, tío Que creo que eran niveles del 2015 Madre mía, qué niveles más complicados Cortos, eso sí Pero complicados, tío Porque te obligan a hacer unas técnicas avanzadas Que no son nada normales de ver en un TRL Vaya Como por ejemplo lo de aterrizar Con las bengalas Para no perder tiempo en el aterrizaje Que ese ni en ZIL Lo ves Esa técnica avanzada ni en ZIL está Es tremendo, tío ¿Estamos empezando a tardar mucho en conseguir el otro trozo del cartucho? Son cosas mías Tengo miedo, eh ¿Puedo? ¿Puedo pisar eso? Sí A ver, hasta aquí Menos mal Ya me estaba pareciendo Que estaba pasando demasiado tiempo Sin conseguir esto Vale El va, cartucho Ay, no El bug de las bengalas No, tío Demasiados fuegos Normal que ocurra Es una pena este bug, eh Porque es que ocurre con mucha frecuencia En los TRL, eh Si te pasas poniendo fuego Pasa esto Que lo suyo sería Que si quieres Poner fuegos Solo Pongas O decorativos O trampas Una de dos Pero que no Pero que no hagan las dos cosas a la vez ¿En serio? ¿Aquí? Oh Vale Pues creo que tenemos clara la siguiente ruta Tengo que mirar a ver si los cartuchos pueden ir en los dos sitios Los cartuchos No, el cartucho Vale, aquí si puede ir ¿En otro lado también? Porque estaríamos ante Uno de esos momentos De dos rutas a la vez Y eso no me gusta ¡Ay, mi madre! Pues tengo que mirar por donde va Dogged primero Por si acaso hay un bugs con esto, eh Mira, 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 mira Han of Sirius Espérate Vale Hay que elegir La parte de allá Si elegimos la otra Creo que podemos caer en un softlock No se diferencian los cartuchos Fail, eso, tío Aquí estará la mano de Sirius Sí, colocamos la mano de Sirius Y habrá que conseguir los otros dos trozos de cartucho E ir por la otra puerta Si no lo hacemos así Me parece que caemos en un softlock Pero bueno, vale Me he dado cuenta a tiempo ¿Por ahí dentro? También hay nitro Mierda ¿Qué es? Está el bug del fuego Oh, joder Eh... Hay pisón Ah, de Han of Forion Es lo otro Vale Bueno, vamos a ir a colocar la mano Que creo que vaya arriba ¿Vale? Creo Que vaya arriba De hecho Antes de subir a lo loco Lo voy a verificar ¿Vale? Antes de subir a lo loco Lo voy a verificar Sí, va aquí O sea que hay dos trozos de un ojo de oro Es que no sé dónde va realmente Muy bien Hola, por favor Por favor Así sin más Y como se va por los otros dos Trozos de cartucho Vale, no hay ningún bug entonces Vale, cartucho ¿De dónde, tío? A ver ¿Otra vez por ahí? Ah, se abierte una tercera puerta ahí Joder Yo eso sí que no me lo esperaba Nada de nada, ¿eh? Se supone que se ha abierto una tercera puerta En la zona de antes Ay, mi madre Espero que sea así Creo que debería echar un vistazo a eso Con el 12 en segundo, ¿eh? No vaya a ser Que vayamos para allá Y no haya nada abierto, ¿eh? Que, joder No quiero perder tiempo Sin motivo Vale, sí Es al volver a esa sala Vale, no sé Pues lo vamos a hacer Correcto No me he soltado, pero vale Tu, 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 tu Vale, ahora Volvemos aquí Y hay un trigger que abre esa puerta Así que por ahí Tendremos que ir buscando Los otros dos trozos de cartucho Vale, 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 vale Pero, ¿cuál es la puerta? ¿Es esa? Me confundo, tío Creo que no es esa, ¿eh? Vale, esta es Sí Y esto otra vez Abrirá otra puerta arriba Coño, qué raro Ha sonado Y... A ver si hay algo por el hueco este Callejón sin salida No está habiendo laberintos Al final Se agradece Por ahí ya pasamos Por allá ya pasamos Vale Se ha abierto hasta aquí Vale, el truco de las bengalas El truco de las bengalas Ahora El bug de las bengalas Va a pasar todo el rato Ahora Puta vida Por aquí no puede ser Porque hay una corriente Que me lleva de vuelta Así que nada Solo en camino correcto Vale 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 No, no, no. No, 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 no. 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 Coger esto debería de abrir la puerta que queda en la piscina. Bueno, el nivel está resultando no ser tan duro como preveía, desde luego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay mi madre ¿Más? Agnes nada, perfecto Ok, pues arriba se debería de haber abierto la última puerta Vamos a ponerle otro trozo de cartucho Y ya podremos dejar atrás esta zona Esa puerta es la que queda Creo... Sí, no tenía que tirarme por ahí, no Pues muy bien, es un nivel bastante normalito este Roca Lo hacemos así y esta es muy fácil Cuanta habilidad, es un nivel muy sencillo, eh Roca número 2 Pero no empieza a rotar aún Vale No se ve, pero no tengo vendanas No se ve, pero no se ve Necesito el 12, tío Necesito ver qué estoy haciendo Vale Hay objetos que recoger aquí No hay nada más, ¿no? Es que está súper oscuro No tenemos bengales Y está el truco Y está el bug de las pistolas, además De la iluminación Qué desastre, tío Coger objetos así Vale Súper difícil Andar cogiendo cosas así Es que no veo qué Hago Joder Engánchate ahí Vale Ya está, vale, vale, vale Solucionado Roca número 2 Pues no la había Roca número 2 Ahora sí Coño Y había una segunda Pero no ha caído Flipas Joder Yo no puedo saber Si algo no... Vale Vale Me quiero asegurar De que no lo tengo activo No me gusta No me gusta nada Dejarlo activo, tío Roca número 3 Va a caer aquí Correcto O sea que es más fácil De esquivar De lo que parece No es que haya muchas curas En este TRL Pero bueno Es que es lo más fácil Todavía esquivar esa roca, tío Oh, qué bien Aquí no está tan oscuro Pero no hay nada Tercer cartucho Perdón Segundo trozo de cartucho No 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 Ahí Tengo tantas cosas ya, macho Vale Y... Hay que hacer Lo atracking ahora Eso parece Ah, por eso hay más rocas Entiendo Si las de más rocas Se activarán a continuación A medida que vayamos Volviendo Volviendo Dios, pero a ver Cómo es el recorrido de vuelta En general Sí, ves Por ese... Vale Y seguramente la... Mira, la roca aquí En roda ahora Bueno, a esperar Vale Quizás aquí hay otra No lo sé Juraría que no No Y ya está Ya hemos vuelto Uy, cuidado No 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 puedo permitirme caer ahí Y es que ahora hay que volver Hay que volver por la zona aquella, tío Sí Tengo que hacer la ruta esta otra vez Joder Eso no me lo esperaba Pensaba que volveríamos Por otra zona No, por aquí otra vez Yo, pues sí Ahí va a estar Te vas tracking aquí Yo, aquí tengo que hacer esto otra vez Tío Lol Pues nada Si el nivel es así Se jode uno Tío Tío No Y espero que estemos haciéndolo bien Ya solo faltaría Que el backtrack lo estuviéramos haciendo mal Mira este, que hace tú de esta parte otra vez Bueno, aquí podemos acortar uno de los saltos Demasiado sencillo este atajo, por cierto Es hacer así y ya está Uy Yo creo que Cuidado de olla de backtracking, por favor No, 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 me equivoqué ahí Increíble que tengas que hacer todo esto por dos veces Joder Que por aquí cogíamos el primer trozo del cartucho Este trozo del cartucho podríamos haberlo cogido el segundo, tío Pero ahora que lo pienso No se puede hacer eso Porque las puertas se abren en un orden, sí o sí Vale, ahora tengo que mirar la videoguía Para ver dónde se usa la mano de Orión Ver dónde se coloca El ojo Porque si no vamos a estar dando vueltas de forma estúpida A partir de aquí Además es que nos queda poco de este TRL Ah, pero si está el otro ojo directamente Pues podríamos haber caído en un softlock, efectivamente Y muy gordo, además Sí, 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 sí Menos mal que estoy atento a estas cosas Vale, hay PIS 2 Y vale, ¿dónde vas a colocar esto? ¿Es por ahí? ¿Otra vez es por ahí? ¿En serio? ¿Qué dices, tío? No, no hagas cortes, tío Estás haciendo Un recorrido ¿Por qué haces cortes? No, tío Ha hecho un corte No sé dónde es Pero, tío Pero, tío Tengo que investigarlo yo, entonces No sé qué ha hecho Tío, es una videoguía No hagas cortes O sea, ha hecho un corte Y ha aparecido en otro sitio Ese es el problema ¡Guafa! ¿Qué es eso? Que se supone que no hace estas cosas O sea, si me dices que hace un corte Y aparece en el mismo sitio Vale, ok Pero... ¿Qué coño? Por aquí Es que por aquí Es que por aquí no... No es ¿Sí creen? ¡Es por aquí! Vale Es que he hecho un corte Y me he despistado por completo Vale, vale Yo no había visto esa zona Vale, vale O por ahí es Ok 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 Es que luego Despista el dover Porque parece que se va a meter por un sitio Y va por otro Sí Otra vez hay que hacer backtracking Pero no está casi en otra zona Hay que volver por aquí otra vez Ahora empiezo a entender Por qué José su análisis Se quejaba tanto del backtracking Sí Porque aunque hagas las cosas bien Hay mucho backtracking Por lo que veo O sea, Dogget parece que se va a meter por aquí Luego hace un corte Y de repente Está yendo por este túnel Está dentro de este túnel De repente Dogget No sé a qué mierdas vino ese corte Pero al fin Me ha despistado O sea que se supone que por aquí consigues Una mano de Orión O a lo mejor es el objetivo final del TRL No lo sé Hostia, esto Esto parece que le queda lo suyo Vale A ver si nos pasamos a este TRL Irían dos por hoy Y hoy vamos a hacer Tres por lo menos creo Ojalá, ojalá Oh, oh Más bloques movibles Y no sé dónde van Bueno, espérate A lo mejor esta vez es más obvio Esto iría aquí en medio El de delante El de delante no sé dónde va Va a ser mejor Un momento ¿Se ha abierto aquella puerta? Colocando el bloque Sí Creo Sí No Vale Es mejor Para un pute de bloque Es que no tengo ni pute De como es Es mejor mirar la video guía Y espero que no haga cortes otra vez Por favor No, no, no me putes De esa manera A Dogget, hombre Le puse un dislike Pero se lo he quitado No le voy a dejar Ni like Ni dislike Aquí Pues parece que es aquí ¿Por qué? No lo sé Vale Ya miraré la video guía después Cuando haga falta mover el otro bloque ¿Cómo coño sabes que hay que ponerla ahí? El bloque ese, tío Además El otro bloque otra vez No hay que moverlo No tiene sentido Los puzles de bloques No están teniendo sentido Ninguno aquí Son cortísimos Pero no tienen sentido Bueno Es que no me gusta mover bloques Si no sé a dónde los muevo Que mover un bloque Porque sí puede provocar bugs Así que Prefiero no mover bloques Si no lo veo necesario La verdad Pero por suerte Ya digo que Los puzles de bloques Aquí están siendo Muy residuales Una cosa muy Muy simple Yo no sé Si aquí hay alguna trampa Me parece demasiado Tranquilo este sitio Vale Vale, puede Ah, vale por aquí Escalera sin marcar No No lo comprendo entonces No hay nada Espérate A lo mejor tiene que ver Con otros bloques Que no lo sé Vale Tengo que volver Por algún motivo Romper el jarrón Creo que hace algo Pues no ¿Qué? Sí, creo que romper el jarrón abierto Aquí a puerta Vale, vale Que hay triggers de activación También con los jarrones No lo sabía Y aquí hay una palanca más Ah, no Vale, espérate 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 Que la puerta Que ha abierto No está aquí Está aquí al lado Esto es Y ahora va a saltar En sobrevuelo Y no sé Qué va a pasar Ah, es la sala de antes Vale Sabía yo que la sala de antes Ocultaba algo Tío Lo sabía Era como demasiado Tranquila Demasiado llana No sé Si quito monkey swing ¿Qué hay que hacer? Por cierto Joder A ver si no ha saltado nada Este No Madre mía Qué monkey swing Hay que hacer Después de hacer Todo esto No creo que quede Mucho más Para acabar el nivel Vale Por aquí Por aquí Por aquí Yo sé El monkey swing Va a ser un poco Pesadilla Pero bueno Esta zona de saltos Eso está interesante Ups Coño Me acaban de informar De que El videojuego de Days Gone Va a salir en PC No es un juego Que me interese Pero bueno Está bien saberlo No es un juego No Cámara de mierda No Lo que faltaba Ya hombre Yo en un nivel En el que he sufrido Un montón Por culpa de una situación Así fue De Quest of Gold Está más fatal Situada la cámara Y apenas se veía El monkey swing La cámara sigue Tío Al final me voy a marear Vale Gracias Es el problema De siempre Tío Las cámaras fijas Son eso Fijas No se pueden quitar Si el jugador lo desea Ese es el problema De poner este tipo De cámaras Ponerlas estaría bien Si se pudieran quitar Pero si no Es una puta pesadilla En los Tom Redder Uno, dos y tres No pasa esto Hay cámaras de estas También Pero no son fijas Se pueden quitar Son cámaras de estas Cinematicas Pero se pueden quitar No se por qué Mierda Es el Tom Redder 4 Programar Así Las cámaras fijas Si el bug de las venganas Todavía Wow No creo que haya que volver De momento No sería Ah, mira Hay que colocar El IPs aquí Bien Medio año después Pero por fin Colocamos esto Vale Cogemos la mano Orión Y creo que La idea es volver Quiero suponer Quiero suponer Que si ¿A dónde? Ni puta idea Vamos por aquí También Se puede volver Por aquí también Ah Vale 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 ¿Había una ranura aquí? Es verdad Dios mío Cuánto tiempo pasó No Sí Tío Bueno No sé Si la ranura Estaba aquí arriba De hecho Creo que está abajo Ahí estás Bien Hostia Pues mira Qué buen atajo Ahora de repente Después de tanto Backtrack No hay un gran atajo Aquí Y creo que Este nivel Ya va a acabar Bastante largo Como se ha podido ver Pero ha quedado Donnie Sí Ya está ¡Yupi! Un nivel más a la lista Muy bien Espero que os haya gustado Este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor En particular Pues La verdad que el nivel Ha estado mejor De lo que me esperaba A pesar de tanto Backtracking El nivel Ha estado Ha estado Decente Adiós